...de la sala permanente de la Corte Suprema y la rebaja a las condenas de los líderes del Grupo Colina, entre otros. Vamos a escuchar el pronunciamiento. ...dentro del aparato de poder del Estado, que se realizaron este tipo de acciones. Nosotros queremos llamar la atención a que la conducta del vocal Villestein durante todo este tiempo, él ha venido manifestándose durante muchos años, durante muchos tiempos, durante estos últimos meses, contra los procesos de verdad y justicia. Ha señalado, incluso entre algunos medios de comunicación, que los procesos de verdad y justicia eran procesos simplemente para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Por eso nosotros presentamos una recusación, porque no lo consideramos una persona independiente que pudiera ver con objetividad estas causas. Por ello es que presentamos una recusación, la misma que fue rechazada por la sala penal de la Corte Suprema, señalando que eran sus opiniones políticas y que no iban a influir en nada en sus fallos. Y lo que vemos nosotros ahora es que sí influyó en el fallo y que está plasmado en esta vergonzosa sentencia. Nosotros hemos estado en el día de la audiencia en la base naval cuando se llevó a cabo la vista de la causa y vimos su conducta. En esa conducta de Villestein está plasmado precisamente su favoritismo hasta a favor de los que cometieron violaciones a los derechos humanos. Recordamos nosotros que incluso el señor Rodríguez Alvabascoa, que fue el jefe del destacamento de Corina en el año 91 y que estuvo a cargo de la dirección de la masacre de Barrios Altos, le dijo y le pidió que le confirmara la condena de 15 años. Y lo que hizo él, lo que ha hecho es rebajarle la pena. Es decir, una persona que ni siquiera ha apelado su sentencia, él lo que ha hecho es rebajarle la pena. De igual manera, lo que ha señalado él el día de ayer ante los medios de comunicación es que esta sentencia ha dispuesto a la rebaja de condenas por una compensación por el tiempo transcurrido a los miembros del destacamento de Corina. Nosotros decimos, los familiares han estado 21, 20 años luchando por justicia, han tenido que pasar innumerables vicisitudes y obstáculos judiciales. Se ha tenido que ir hasta el sistema interamericano, ante la Corte Interamericana, para lograr que se declarara sin efecto jurídico las leyes de amnistía. Sin embargo, se les condena prácticamente a los agraviados y lo que se hace es compensar a los acusados. No es posible que las personas que han señalado, como el señor Léquez Kein, que señaló en esta misma vista de la causa, sí, yo reconozco, yo entré en Barrios Altos y yo asesiné. Yo lo que pido es que me confirmen la sentencia y lo que hace Villestein es rebajarle la pena a 13 años. Menos del mínimo legal, menos del mínimo legal por haber atentado en estos tres casos contra 29 personas. Son 29 víctimas, de las cuales 25 fueron muertas, 4 sobrevivieron. Y no es posible que esta sentencia lo que haga es premiar a los asesinos. De igual manera, esta sentencia lo que señala es que no se puede enviar las copias al Ministerio Público para procesar a las personas que aún tienen la información de dónde está el cuerpo de Pedro Yauri Bustamante por delito de desaparición forzada. Esta sentencia también señalaba de que tenía que juzgarse a las personas que habían guardado la información de dónde se encontraban los cuerpos de los campesinos del Santa por desaparición forzada, precisamente por la negativa a dar esta información. Y lo que hace la sentencia es declarar nula esta disposición. Por lo tanto, ellos no tienen ninguna obligación de decir dónde está el cuerpo del periodista Pedro Yauri. Y lo que hace es rebajarles la pena. No es posible que se remita, según esta sala penal, las copias certificadas para juzgarlos por desaparición forzada. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esto, por eso vamos a iniciar acciones inmediatas contra esta sentencia, acudiendo también a la Corte Interamericana. Vamos a pasar la palabra al doctor Carlos Rivera para que continúe desarrollando comentarios a la sentencia.